El casuario está compuesto por tres especies que se distribuyen en Australia y Nueva Guinea. Son aves solitarias no voladoras, muy agresivas, que viven en la selva lluviosa tropical, donde se alimentan de frutas caídas de algunos hongos y pequeños animales. Tiene una gran protuberancia ósea sobre la cabeza, llamada casco, que puede dar protección al ave en los momentos en que el animal se desplaza entre la densa vegetación de su hábitat. También puede usarlo como defensa en algún momento que se sienta amenazado. La hembra se puede parir con varios machos, armando una anidada con cada uno de ellos. Pone sus huevos en un lecho de hojas en el suelo boscoso. Los pichones son cuidados por los padres durante nueve meses. El macho se puede hacer cargo de la incubación unos 52 días, pero ambos progenitores cuidan a las crías. Todas las especies son omnívoros, oportunistas, y toman una gama de otros alimentos vegetales, incluyendo brotes y semillas de hierba, además de hongos invertebrados, huevos, cachoñas, peces y pequeños vertebrados, como roedores, pequeños pájaros, ranas, lagartos y serpientes. Los casuarios desconfían mucho de los humanos, pero si se les provoca son capaces de infligir heridas graves, incluso mortales, tanto a perros como a personas. El casuario ha sido etiquetado a menudo como el pájaro más peligroso del mundo. ¡Gracias!